No vas a contestar No Pero deberías de tomarte tu jugo Hay algo que impida que sigamos casados Yo me casé para toda la vida, Damián ¿Qué quieres? Acércate, Peque, por favor Te amo, Pequeña Te amo y quiero que tengamos un hijo En estos días Liliana te dijo algo especial No sé, algo que te pareciera raro, fuera de lo común No, más bien estaba muy callada Aunque yo trataba de animarla, ya no me hacía caso ¿Qué pasó? Ya ve que ayer le dije a usted y a la señora Fernanda Que se pasaban las horas mirando por las ventanas Sí, 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 bueno, pero a ver ¿Esta mañana qué fue lo que pasó? Si no me hubiera movido del cuarto Eso no hubiera pasado A ver, Liliana no te dijo algo como Me quiero ir de aquí, no me gusta la casa, estoy incómoda, algo No, al principio estaba re contenta Ajá Pero ella empezó a enconcharse Y a quedarse calladita por horas desde Desde que vino a verla la doctora Ajá La doctora Sotomayor me advirtió sobre esos cambios de ánimo Sí estuvo tomando el medicamento Sí, pero Hoy que se lo iba a dar después del desayuno Ya no lo encontré Entiende Porque no es el mejor momento para hablar de hijos, ¿sabes? Porque ahora lo importante es que te retablezcas, Damián Y además la doctora dijo que tú perdidas La recuperación va a ser muy rápida, Damián Por favor, Damián ¿Santi, qué pasó? Fer, tengo que ir de pueblo No voy a hacer comentar nada, por favor, ¿sí? Sí, pero ¿qué pasó? No encuentro a Aurora A ver, espérame, ¿cómo que no la encuentras? Anoche, cuando fui a buscar a Damián Aurora se quedó aquí esperándome Ajá Y después hablé con ella, me dijo que se iba a recostar Porque tenía un fuerte desfiado Ajá Y en su recabada no está ni ella ni sus cosas ¿Te tranquilizas ya, por favor? Ok, está bien, entonces ¿a dónde la vas a ir a buscar? No lo sé, Fer, no lo sé Ya la he buscado en toda la sienda y no la encuentro La única hogar que se me ocurre que pueda estar es en la iglesia del pueblo Está bien Si te tranquilizas, todo va a salir mejor Tranquilízate Ey, yo estoy segura que la vas a encontrar, te lo juro Tranquilízate ya Tienes que tener claridad, por favor, Santiago ¿Me avisas cualquier cosa? ¿Me avisas? Sí Tranquilo Pero tranquilo en serio Ya, sí, sí, ya, por favor Ay, Diosito, ¿qué habrá pasado con Aurora? Amor ¡Suscríbete al canal! Con lo furioso que está ¿Qué tal si se te van los golpes? ¿Cómo crees? Nada de eso va a pasar, Loveli Pero mira, para que te quedes tranquila En cuanto sepa cómo están las cosas con Steve Vengo a verte y juntos decidimos lo que vamos a hacer, ¿te parece? Sí Bueno, adiós Camil Ven No, 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 no Perdón, perdón No, Cami Gracias Gracias, Cami Te traje un jugo ¿Quieres un poquito? Peque Lo que quiero es que me digas que sí quieres tener hijos conmigo Bueno, ahora en realidad lo único que quiero es cuidarte para que te recuperes, que estés muy bien Entonces te prometo que me voy a recuperar muy rápido, muy, muy rápido Hasta la doctora se va a quedar corta con el pronóstico que hizo Hombre, qué bien Verte tan animado, qué bueno Fernanda, ¿te puedo pedir algo muy especial? Por supuesto Como pienso pasar muy poco tiempo en cámara Prométeme que ni un solo momento del día Ni un solo minuto de la noche Me vas a dedicar solo ¡Gracias! 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 ¿No vas a contestar? ¿No? Pero deberías de tomarte tu jugo Ven, te va a quedar muy bien Gracias ¿Y de lo que te pregunté? Eh... ¿Verdad que mientras yo me recupero No me vas a dejar solito por ningún motivo? No te preocupes Voy a estar muy pendiente de ti Es más, mira Yo creo que ese cojín Te haré muy feliz aquí Mira ¿Verdad? ¿Y quién era? ¿Quién era quién o qué? La persona que te llamó Ah Pues... Pues no No era nada importante de la oficina Era... Fernanda Por favor, llámame En cuanto escuches este mensaje Es muy urgente Que te comuniques conmigo ¿No le conteste a la señora Fernanda? No, no Espero que escuche este mensaje Debe ser algo importante Hombre, ¿qué va a ser importante? No 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 Tienes un mensaje ¿No lo piensas escuchar? No te mueres de calor Damián ¿Cómo sigue nuestro paciente? Ah Pasa, Bárbara Pasa Mi amor Vengo a reemplazarte Claro Si estás de acuerdo Tu papá quiere hablar contigo Y te espera en la biblioteca Gracias, Bárbara Ahora regreso, Damián Fernanda Fernanda Peque Bueno, bueno, bueno No te puedes quejar de la atención Que ahora sí te está prodigando tu fiel esposa Al menos me hubieras avisado lo que tenías en mente Y una infeliz Fernanda Por favor, llámame En cuanto escuches este mensaje Es muy urgente que te comuniques conmigo ¿Qué habrá pasado? Fernanda ¿Es tu llamada, hija? No No es urgente, papito Me dijo Bárbara que quieres hablar conmigo, ¿no? No quería molestarte, cariño Dime cómo está Damián Bien Él está bien Pero no te preocupes Porque Bárbara se quedó acompañándolo No, no, Damián Ni te lo imaginas Tú no tienes cómo pagarme Ni agradecerme Todo lo que yo hago por ti Seguramente así es Nada más que Por favor, ayúdame a entender A ver si empiezo A darte las gracias una vez Aunque lo digas con rabia Y una fuerte dosis de ironía Así es, licenciado Gallardo No Pues rabia Si estoy tan agradecido con usted Señora Llena Primero porque me convertiste en un fugitivo Y ahora Por darme un maldito balazo Que me pone entre la vida y la muerte Damián ¿Todavía no te das cuenta De todo lo que has conseguido Gracias a esa herida? Sí, por supuesto Una incapacidad ¿Y quién sabe por cuánto tiempo? Sí Sí, lo de la incapacidad es totalmente cierto Pero no la tienes en la pierna Sino en el cerebro Por favor Pon a trabajar tus neuronas Gracias a ese balazo Te convertiste en mártir ¿O de verdad No has caído en cuenta Que gracias a mí Dejaste de ser villano Y te convertiste en héroe? Vamos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Dejaste de ser villano Te das a estar